Hola niños y niñas del quinto año básico, espero que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Les cuento que en la asignatura de lenguaje y comunicación trabajaremos por medio de videos o cápsulas de aprendizaje. Esta primera cápsula trata acerca de los personajes. Antes de empezar vamos a colocar algunas reglas. Las reglas son las siguientes, escuchar con atención a quien les habla, es decir a la profesora Tamara, para estar atentos y ojalá se encuentren en un lugar que puedan concentrarse. Recordemos, ¿qué es un personaje? Cuando se habla de un personaje se hace alusión a qué? A un individuo, humano, animal o de otro tipo que interviene en una historia cinematográfica o en un relato literario. Este personaje es de carácter ficticio, fantástico o imaginario. Para centrar la clase vamos a hablar del libro Matilda, que ustedes lo conocen muy bien, y de sus personajes. De acuerdo a eso tenemos los personajes de diferentes tipos según su grado de participación. Tenemos a los principales, que son aquellos que intervienen de manera directa en la historia y pueden ser un protagonista y un antagonista. En el caso del libro de Matilda tenemos a Matilda. Secundarios tienen un menor grado de participación, pero gracias a ellos también va ocurriendo la historia. En el caso del libro tenemos a la maestra Miel. También están los personajes incidentales, que son aquellos que pueden que estén o no estén en el relato o en la historia y igual va a seguir. La historia sigue igual, con ellos o sin ellos. En el caso del libro, por ejemplo, tenemos a la compañera de Matilda. Continuando con los tipos de personajes, ya sabemos que los principales se dividen en antagonistas y protagonistas. Los protagonistas son el núcleo de la historia, ¿cierto? Y el antagonista es el que se opone a las acciones de este personaje principal. En este caso, en el libro tenemos a Matilda como protagonista y su antagonista sería la directora del colegio. Sigamos. De acuerdo al tipo de caracterización, tenemos tres términos que nosotros conocemos, pero no los conocemos con estos nombres. Está la prosopografía, que se trata de la descripción física de un personaje. Ya, en el caso de la epopeya, se trata de una descripción psicológica, es decir, de las cualidades del personaje. Y el retrato, que es como la unión de ambas términos, de la prosopografía y de la epopeya, es decir, de las características físicas y psicológicas. Ejemplo del libro Matilda. Tenemos, que podemos decir que Matilda prosopográficamente, es decir, físicamente, es baja de estatura, baja de estatura, de pelo corto y negro y delgada. Epopeyicamente, es decir, psicológicamente, Matilda es una niña de cinco años, muy inteligente, astuta y amable. Ahora vamos a realizar una guía de trabajo que se encuentra en webclass, aplicando lo que hemos hablado en esta clase, de acuerdo, en este video. Y luego podrán enviármela de vuelta al correo electrónico. Les recuerdo que el libro de este mes es Mac, el microbio desconocido. La prueba será alrededor del 11 de mayo, pero se los voy a confirmar con anticipación, pero para que lo comiencen a leer. Y esta es su autor, que es Hernán del Solar. Próxima cápsula de aprendizaje. Hablaremos acerca de qué es un mito, qué es una leyenda, cuáles son sus diferencias. Y aplicaremos lo aprendido sobre los personajes en estos dos tipos de texto. ¿De acuerdo? Espero que se encuentren muy bien juntos sus familias. Y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Gracias. Adiós. Adiós.